¿Qué es lo que siente? Porque solo queríamos concursar para competir, ¿no? Para ser parte de este concurso, que muchos decían, no, pues, no concurses, es algo, nada más demandar esto y así, es algo muy aburrido o así, pero quisimos ser parte y entonces sí nos sentimos muy, muy emocionados y no nos esperábamos esto, es muy emocionante y nos da mucha alegría. Pues sí, nos da mucha alegría haber podido ganar y, pues, más que nada, pues, aportar algo, como usted nos dijo, para que elabore nuevas materias y todo eso. Es decir, ahorita sí nos sorprendieron, la verdad, porque no nos esperábamos nada de esto y, pues, la verdad, estamos muy felices. Bueno, yo opino que más que nada trabajar en equipo, es muy importante, ¿no? Saber organizarse, compartir opiniones, por ejemplo, si nos repartimos los temas, subtemas, vimos cómo se iba a elaborar nuestro trabajo y estuvimos en constante comunicación, más que nada, por eso, ¿verdad? Pues sí, de hecho, sí, todos fuimos cooperando con un granito de arena para poder, bueno, lograr lo que se logró, aunque nos fue una enorme y grata sorpresa para todos, para todo el equipo. Bueno, fue complicado, la organización fue muy complicada, porque sí, luego tenemos materias, venimos en la tarde, entonces, como que no nos alcanza el tiempo, pero en la noche siempre llegábamos y nos comunicábamos, ¿sabes qué? Ponte a investigar esto, tú esto y nos mandábamos los links y así, ¿verdad? Sí, hacíamos comentarios, ¿no? ¿Qué te parece esto? O los temas a investigar eran muy útiles para nosotros, porque son materias que vamos a ver el siguiente semestre, todavía no las vemos, hay todavía es un apoyo para nosotros, investigar lo que aún no estamos viendo, sino que veremos en el siguiente semestre. Yo diría que también lo que nos ayudó fue la maestra, aquí que luego también nos decía qué teníamos que hacer y ese tipo de cosas, pues, es lo que yo opino, pues. Pues, la comunicación con nuestra coach, con nuestra maestra, fue muy buena, porque ella fue la que empezó a organizarlos, ¿no? Nos empezó a dar los temas, ¿saben qué, chicos? Busquen esto, si no tienen algún problema en algo, díganme, aquí estoy. Entonces, cuando teníamos que, no sabíamos si elegir, no sé, un buen, este, un link, le decíamos, maestra, ¿cree que esto nos sirva? Y ahí está la maestra apoyándonos, ¿verdad? Sí, de hecho, ella fue un gran apoyo para nosotros, siempre supo, bueno, orientarnos más que nada, respecto a lo que íbamos a ir haciendo. ¿Cuenta? A veces no tomamos en cuenta cómo investigamos a través de internet, porque muchas veces solo agarramos fuentes que no son ciertas, entonces, seguir investigando y decir, no, esta me parece muy buena. Ajá, es que hay otras formas de búsqueda, por ejemplo, siempre agarramos que Wikipedia, las mismas páginas, ¿no? Sí. Entonces, este, al participar aquí es como darnos más opciones, ¿no? Saber buscar una buena información y no solo quedarnos con Wikipedia o Rincón del Vago, así, ¿no? Buenas tareas. Sí, sino que más, más a fondo, saber buscar, en realidad, hacer una buena búsqueda. Era en la materia de anatomía, anatomía que teníamos que investigar sobre lo, sobre el funcionamiento del corazón, el funcionamiento del corazón, las arterias, todo lo que, todas esas pequeñas funciones del corazón nos, nos pareció muy importante y hacíamos a, investigando más a fondo y ya así, cada uno fue investigando sus, ¿cómo se llama? Sus componentes o sus subtemas. Ajá. El de los métodos de investigación, también se nos pidió que, este, investigáramos esos, pues, para ello, no nada más fue un link, fueron varios, para determinar bien cuál, pues, cuál era el mejor, pues, para que, pues sí, el más útil, como quise mi compañera. Y, pues, como son varios métodos, pues, a la vez como fue un poco de reto andarlos buscando y esas cosas, pero al final lo logramos en equipo. Claro que sí. Claro que sí. Sí, la verdad sí. Pues, sí, de hecho, sí. Sí. ¿Por qué? Porque, pues, puede ayudar, bueno, a los alumnos, una, a trabajar en equipo, que sepan, bueno, trabajar en equipo, y, pues, que trabajando todos juntos siempre se puede lograr algo, se puede lograr mucho. Y yo creo que el investigar te da mucho conocimiento, ¿no? Conocimiento, por ejemplo, de una materia, de lo que no sepas, algo, ¿no? Yo siento que ganas conocimiento. No es tanto que el premio que ganemos, ¿no? Pero yo digo que el conocimiento es muy importante. Gracias. 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 Gracias.